¿Qué creías que te iba a perdonar? Que me iba a olvidar del daño que me hiciste Pero no, pues ya ves que no es así Ya no haces falta aquí Así es que puedo decirte ¿Qué creías que ibas a regresar Y me ibas a encontrar contenta al recibirte? Pero no, pues ya ves que no es así No quiero saber de ti Así es que puedo decirte ¿Tú qué creías, tú qué creías que te ibas a encontrar? Un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz Pues ya ves, no es tan sencillo ¿Tú qué creías, tú qué creías Que es como yo había muchas Que mi amor ni regalado Pues ya ves, equivocado Que creías que ibas a regresar Y me ibas a regresar Y me ibas a encontrar contenta al recibirte? Pero no, pues ya ves que no es así Pero no, pues ya ves que no es así No quiero saber de ti Así es que puedo decirte Así es que puedo decirte Tú que creías, tú que creías Que es como yo había muchas Que te ibas a encontrar Un amor mejor que el mío Que te hiciera más feliz Pues ya ves, no es tan sencillo Tú que creías, tú que creías Que es como yo había muchas Que mi amor ni regalado Pues ya ves, equivocado